En amarillo fue Oh dios Nos cayó el oro aquí, venga para el oro, venga para el oro, venga para el oro Aquí, 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 aquí ¿Están escuchando? Sí, 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 sí Uno derecha, derecha ¿Están? ¿Están a la derecha ahí? Buenas, coño Biches Oh, mierda Más gente, más gente, más gente, otro equipo ¿Por qué no me bajé, loco? ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Muy atrás! ¡Muy atrás! No me fallaron aquí en la Vuelvele, por ahí está ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Ey!